que en lo sucesivo se abreviará COMUDE, por lo tanto proceden de la siguiente manera. Primero, verificación del quórum. A efecto de establecer la legalidad de la sesión, se fundamenta en el artículo 27 del Reglamento de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano-Rural, procediendo a verificar el quórum requerido para la celebración de la sesión ordinaria del COMUDE, con la comparecencia de las personas siguientes. Miembros Ejecutivos, el Honorable Consejo Municipal, Organismos Públicos, Sociedad Civil, Sector 1, Sector 2, Sector Centro, de los 20 CODES representantes. Segundo, lectura de Agenda. El señor Alcalde Municipal y Coordinador del COMUDE, da lectura a la Agenda que contiene los siguientes puntos. 1. Palabras de bienvenida a cargo del señor Carlos Ciersitán, Consejal I Municipal. 2. Oración a cargo del señor Cleto Juan Barán, Raquel, Consejal IV Municipal. 3. Verificación del quórum a cargo del Secretario del COMUDE. 4. Lectura y aprobación de la Agenda de Trabajo a cargo del Coordinador del COMUDE. 5. Capacitación con el tema Funciones del Consejo Municipal de Desarrollo a cargo de las Promotoras Sociales del Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural, 6. Constitución del Consejo Municipal de Desarrollo correspondiente al año 2018 a cargo del Secretario Municipal y del COMUDE. 7. Recomendación de la reconformación de las comisiones del año 2018 a cargo del señor Reyes Patal, alcalde municipal y coordinador del COMUDE. 8. Calendarización para las reuniones de las comisiones del COMUDE del año 2018 a cargo del señor Reyes Patal, alcalde municipal y coordinador del COMUDE. 9. Conformación del calendario de reuniones ordinarias del Consejo Municipal de Desarrollo del año 2018 a cargo del señor Reyes Patal, alcalde municipal y coordinador del COMUDE. 9. Conformación del calendario de reuniones ordinarias del COMUDE del COMUDE DE DESARROYO del año 2018 a cargo del señor Reyes Patal, alcalde municipal y coordinador del COMUDE DE DESARROYO. 10. Puntos varios. 3. Oración. El señor Cleto Juan Barán, aquí al consejo del cuarto municipal, invita a todos los miembros de la asamblea del Consejo Municipal de Desarrollo a dirigirnos al ser supremo para dar inicio con esta primera sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo. 4. Palabras de bienvenida. El señor Carlos Cercitán, consejal primero municipal, toma la palabra dándole una más cordial bienvenida a todos los miembros del Consejo Municipal de Desarrollo, invitándoles para participar en esta primera sesión ordinaria del COMUDE. 5. Capacitación y aprobación de la Agenda de Trabajo. Toma la palabra la licenciada Milvia Noemí López Arizandienta, promotora social del Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural, Coredur, Región 5, Antigua Guatemala. Procede a exponer que la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, decreto 11.2002 del Congreso de la República de Guatemala, se conforma por cinco niveles correspondientes a CONADUR, Coredur, CODEDE, COMUDE y COCODE. De la misma manera, comparte con los presentes la misión y la misión de la CEP y el marco de legalidad institucional que rige al Consejo de Desarrollo. Seguidamente, desarrolla los siguientes puntos referentes al Consejo Municipal de Desarrollo. Punto número 1. Conformación del COMUDE. La licenciada Milvia manifiesta que el COMUDE debe estar conformado por las siguientes representaciones. Número 2. Funciones del Consejo Municipal de Desarrollo, el cual se preceptúa en el artículo 12 del Decreto 11-2012. La promotora manifiesta que estas son algunas de las funciones principales del Consejo Municipal de Desarrollo. A. Promover y apoyar la participación y funcionamiento del COCODE. B. Promover la descentralización y coordinación interinstitucional. C. Promover políticas, programas y proyectos para la mujer, la niñez y la adolescencia. D. Garantizar que las políticas, planes, programas y proyectos sean priorizadas por los COCODES. E. Evaluar la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos del municipio. F. Proponerle a la Corporación Municipal la asignación de recursos. G. Informar a los COCODES la ejecución presupuestaria. H. Promover la obtención de financiamiento. Y. Velar por el cumplimiento de la naturaleza, principios y objetivos. La licenciada Miriam López manifiesta a los presentes que este módulo solo es para inducir de las principales funciones del Consejo Municipal de Desarrollo. Pero se han programado durante el año 2018 nuevos módulos temáticos para la función del Consejo Municipal de Desarrollo. Posteriormente, el alcalde manifiesta que las capacitaciones para los miembros del COCODE son altamente importantes, por lo que la Municipalidad ha planificado y programado actividades de capacitaciones con los miembros del COCODE. Sexto. Constitución del Consejo Municipal de Desarrollo correspondiente al año 2018. Toma la palabra el coordinador y presidente del Consejo Municipal de Desarrollo manifestando a la Asamblea en general que según los registros que se llevan de esta Municipalidad el Consejo Municipal de Desarrollo del año 2018 quedará conformado de la siguiente manera. Presidente. Presidente. Arreyes Patal Dios, alcalde municipal. Secretario. Marvin Osvaldo Simbaquiché. Síndico. Síndico primero, Elvino Cocón Boch. Síndico segundo, Francisco Javier Cicacán. Concejales. Concejal primero, Carlos Ircitan. Concejal segundo, Hilario Simbaquiché. Concejal tercero, Alejandro Teleguario Ischein. Concejal cuarto, Galeto Juan Baral Raquel. Y concejal quinto, José Efraín Cucú Raquel. De la misma manera, queda conformado por los integrantes de los sectores públicos, del sector público, del sector civil o privado, y cocodes de los sectores 1, 2 y 3. Entonces, séptimo, conformación de la Comisión Municipal de Seguridad. Con, perdón, conformación de las comisiones del Consejo Municipal de Desarrollo. Se procede a conformar las comisiones del Consejo Municipal de Desarrollo para formar parte del COMUDE durante el año 2018. Siendo a este la integridad de la siguiente, se integra de la siguiente manera. Comisiones. Educación, educación, biolingüe, intercultural, cultura y deporte. Presidente, Elvino Cucú Boch, cítico 1, Municipal. Coordinador, licenciado, don Adán Maxiabal, yo secretario, Mariano Xenico. Vocal 1, José Efraín Cucú Raquel, concejal quinto, municipal. Vocal 2, Cleto Juan Baral Raquel. Vocal 3, Bonifacio Cincal, Bucía. Vocal 4, Héctor Basilio Pum, yos. Yos. Vocal 5, Juan Carlos Yus Escalón. Vocal 6, Conalba. Salud y asistencia social. Presidente, Ríos Patalios. Coordinador, doctor. Edgar Orlando Turcio Escanú. Secretario, Edwin Leonero Pum, Zirín. Vocal 1, Elviro Cucú Boch. Vocal 2, doctor Agustín Maxur. Vocal 3, Hilario Silva Quixen. Vocal 4, Dorma Violeta Cunzal. Vocal 5, Juliana Bocholamá Azul. Vocal 6, Claro Tiney Alcim. Servicios, infraestructura, ordenamiento territorial, urbanismo y vida. Presidente, Francisco Javier Cicaján. Coordinador, Cleto Guambarán. Secretario, Israel Ixiquín. Cocón. Vocal 1, Carlos Ircitan. Vocal 2, Rejoberto Canú. Vocal 3, Santiago Enzai. Vocal 4, Regino Sanjai Pum. Fomento económico, turismo, ambiente y recursos naturales. Presidente, Francisco Javier. Coordinador, Francisco Cocón. Secretaria, Mago. Vocal 1, Alejandro Telecuario. Vocal 2, Lauro Maxur. Vocal 3, Víctor Rodríguez. Vocal 4, José Manuel Alejandro Campo. Patal. Descentralización, fortalecimiento municipal y participación ciudadana. Presidente, Juan Barán. Coordinador, César. Secretario, Doroteo Sincal. Vocal 1, Carlos Ircitan. Vocal 2, Efraín Kukuk. Vocal 3, Axel Miguel Ordóñez Quiñones. De Finanzas, Reyes Patal Dios. Vocal 2, Elviro Kukomboch. Y Carlos Ircitan. De Providad, Presidente, Reyes Patal. Coordinador, Miguel Campo. Secretaria, Laura del Carmen. Vocal 1, Carlos Ircitan. Vocal 2, Elviro Kukomboch. Vocal 3, Pedro Castro Miculach. Vocal 4, Abao. De los Derechos Humanos y de la Paz. Presidente, Alejandro Teleguario Yixen. Coordinador, José Aníbal García Zitán. Secretario, Francisco Javier Zicaján. Vocal 1, Hilario Zipraquichén. Vocal 2, Socorro Cochola Cocholán. De la familia, la mujer, la niñez, la juventud, adulto, mayor o cualquier otra forma de proyección social. Presidente, José Efraín Kukuk. Coordinador, Belardo de Jalón. Secretario, Santiago Zay. Vocal 1, Juan Barán. Vocal 2, Hilario Zipac. Vocal 3, Florinda Itzón. Vocal 4, Mimenda Zicaján. Vocal 5, Catarina Líos, del Eguario de Canú. Seguridad y prevención del delito y la violencia. Presidente, Hilario Zipaquichén. Coordinador, Jefe de la Estación de la Policía Nacional Civil. Vocal, el secretario, Valentín Lajuchá. Vocal 1, Hilario Zipac. Vocal 2, José Efraín. Vocal 3, Regina Dosanú. Vocal 4, José Aníbal García Zitán. Transporte Urbano y Extraurbano. Presidente, Hilario Zipaquichén. Coordinador, José Manuel Alejandro Campatal. Secretario, Rigoberto Cano Zicaján. Vocal 1, Alejandro Teleguario. Vocal 2, Francisco Javier. Vocal 3, Julio Vigulay Zicaján. Vocal 4, Víctor Ischén. Tecnología, Información y Comunicación. Presidente, Francisco Javier. Coordinador, Mariano Chinín. Secretario, Hilario Zipaquichén. Vocal 1, José Efraín Cucú. Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Presidente, Reyes Batallós. Coordinador, Elviro Cocomo. Secretario, Delegado de la CESAN. La asamblea se da por enterado de la conformación de la comisión y con pleno consentimiento, aprueba la reconformación de las comisiones durante el año 2018. Séptimo, Calendarización de Reuniones de Trabajo de Planificación de las diferentes comisiones que conforman el Comú de 2018. La Asamblea del Consejo Municipal de Desarrollo procede a conformar el calendario de reuniones de comisiones del año 2018, quedando éste de la manera siguiente. Comisiones, Educación, primer miércoles de cada mes. Salud, segundo jueves de cada mes. Fomento económico, turismo, ambiente y recursos naturales, segundo miércoles de cada mes. Descentralización, se reunirá en el día martes 30 de enero del año 2018 para conformar el calendario de reuniones de comisiones. De Finanzas, primer martes de cada mes. De Providad, tercer miércoles de cada mes. Derechos Humanos, primer viernes de cada mes. Familia, se reunirán el primer martes de cada mes. Transporte, primer viernes de cada mes. Comusán, segundo martes de cada mes. Comisión de Tecnología e Información, tercer jueves de cada mes. Servicio de Infraestructura, Ordenamiento Territorial, Urbanismo y Vivienda, se reunirán el día viernes 2 de febrero del año 2018 a las 18 horas en la Municipalidad de Pansú para la conformación del calendario de comisiones 2018. Lo antes descrito fue aprobado por unanimidad de la Asamblea del Consejo Municipal de Desarrollo. Octavo, el alcalde municipal se dirige a la Asamblea del Comude para la conformación de la calendarización para las sesiones ordinarias del Comude para el año 2018. La Asamblea procede a conformar el calendario para la sesión ordinaria del Comude, la cual queda de la siguiente manera. Día, mes, hora, coordinador y lugar. Todas las sesiones del Comude serán coordinadas por el señor alcalde municipal, el señor Reyes Batallós. Se llevará a cabo en el gimnasio municipal con hora de convocatoria 9 horas. Siendo estas las fechas. La asamblea en pleno consentimiento, por unanimidad de voto, acuerda el calendario antes descrito. Puntos varios. Punto noveno. El señor Miguel Capo, representante de la Asociación Renacimiento, manifiesta ante la Asamblea que es importante que los miembros del Comude puedan realizar mecanismos o metodología para llevar a cabo el ejercicio de sus atribuciones que preceptúan la ley. Asimismo, manifiesta que se deben llevar a cabo actividades que incentiven la participación ciudadana y que cada cantón o comunidad puedan tener verdadera representación comunitaria. Finaliza solicitando información a la representante del MAGA en cuanto a los cupones otorgados, dado que se estaban amortizando los valores reales de lo antes mencionado. El señor Doroteo Zincalacuchan manifiesta que es necesario que se fomenten las capacitaciones con los representantes comunitarios. Asimismo, manifiesta su preocupación en cuanto al mal uso que se han dado a los cupones otorgados por el MAGA. El alcalde municipal reconoce la importancia de las capacitaciones y manifiesta que existe una calendarización con apoyo interinstitucional para que se lleven a cabo capacitaciones con los representantes comunitarios. La representante del MAGA manifiesta que los cupones no tienen ningún costo, sino es gratuito. Lamenta el hecho de que no se lleven a cabo los lineamientos establecidos por el ministerio al cual representa. El señor Rigoberto Zincalacuchan invita a la Asamblea en general para llevar a cabo las funciones y comisiones que se les ha delegado, como también evaluar las mismas que se lleven a cabo Evaluar los trabajos que se lleven a cabo por las comisiones conformadas por la Comisión del Consejo Municipal de Desarrollo. El alcalde municipal solicita a cada presidente y coordinador de las comisiones conformadas dentro de esta sesión llevar a cabalidad a los trabajos a programar para este ejercicio fiscal. Cuatro, el representante del caserío Shitsitsi manifiesta que en su comunidad les cobraron los cupones por 35 quetzales. Manifiesta que el otorgamiento de los cupones ha provocado un desorden por parte de los coordinadores y que si en este año se otorga fertilizante o cupones, que se garantice otorgarles a las personas realmente necesitadas. De siete, no habiendo más que hacer constar, se finaliza la presente y en el mismo lugar y fecha, tres horas después de su inicio, sellamos y firmamos los que en día intervenimos. Solo para recordarles, vamos a iniciar este año las capacitaciones por sectores. Don Doroteo había dicho algo hace rato, si tiene toda la razón, al decir que cuesta que vengan los representantes comunitarios. Uno, por el trabajo, dos, por el pago de pasaje y todas estas circunstancias. Este año se van a sectorizar las capacitaciones, los módulos y el último módulo, que es el módulo seis, se va a llevar a cabo con todos los representantes, tanto alcaldes auxiliares, cojodes y miembros del comude aquí dentro del gimnasio municipal. Pero posteriormente hacemos llegar nuestras convocatorias de capacitaciones. De la misma manera solicito el pleno apoyo de cada uno de ustedes para que Paxun siempre tenga buenas referencias en cuanto a Coredur, porque el año pasado fue una de las primeras municipalidades en entregar todo el informe en cuanto a la participación ciudadana del comude, en cuanto al establecimiento de las actas, hubieron pequeños problemas porque algunos no firmaban el acta, ¿verdad? Entonces esto fue como que se disminuyendo valores al acta, pero sin embargo se procedió habiendo mayoría de firmes. Entonces, de igual manera solicitamos la participación constante a tres personas que a estas personas sí no se les puede dar a un lado, que tienen que asistir. Le dan bastante punteo la asistencia de la representante de mujeres. En cuanto a representante de mujeres, sí tiene una ponderación un poquito alta y gracias a Dios ha participado casi en todas. Entonces, en esta situación sí hemos tenido un poco de ventaja en comparación de otros municipios. Entonces, voy a proceder a la firma del acta, impresión del acta, perdón. A la puerta de este salón se encuentra una practicante que está haciendo un estudio nutricional dentro de nuestro municipio. Ella está haciendo en esta mañana, mañana tarde, ya es tarde, para hacer una medida de pesos por personas. Esto es un servicio gratuito, le dejo el tiempo a Ana Luisa para que se pueda dirigir, que creo que algunos ya se pasaron a pesar, ¿verdad? Y ver cuánto pesa y cuáles son las recomendaciones nutricionales, ¿verdad? Entonces, Luisa, le dejo la palabra para que se diga y como ven, mientras imprimo el acta. Muchísimas gracias, licenciado, y gracias al alcalde y a todos ustedes. Mi nombre es Ana Luisa Calderón, como indicó el licenciado. Yo soy estudiante de sexto año de incontricción. Entonces, mi tesis es en base de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en adultos de Etiamaya, de cuatro municipios de Chimaltenay, del cual uno de ellos es Patsú. Entonces, les pido su colaboración para los que se puedan pasar a pesar y a medir. Es totalmente gratuito y las personas que sean diagnosticadas con sobrepeso o obesidad, hacer un cuestionario en el cual se les preguntarán temas de cómo cocinan, qué es lo que consumen, ¿verdad? Cuánto consumen de frutas, verduras, cereales. Entonces, allá atrás estaré esperándolos y muchísimas gracias, les agradezco mucho su colaboración. Y de antemano, muchísimas gracias al señor alcalde que no hayan tenido la oportunidad de decírselo. Muchas gracias.